Bitcoin rompe la barrera psicológica de los 53 mil dólares y se enrumba a los 100 mil. ¿A qué se debe esto? Es el momento de entrar y ¿cómo lo podemos hacer? Esto y mucho más hoy en CryptoDyest. Sean bienvenidos a la segunda temporada de CryptoDyest con Jorge Farías. Bienvenidos a CryptoDyest, este espacio que hemos creado para impulsar la opción de Bitcoin, las criptomonedas y el emprendimiento digital. Muy contentos y agradecidos porque hemos roto la barrera de los 6 mil suscriptores. Agradecidos por toda su colaboración, por sus comentarios, por la retroalimentación. Gracias a ustedes es que hemos llegado a este nivel. Importante, activa las notificaciones, activa la suscripción y comparte estos enlaces con todos tus amigos y tus familiares para que no se pierdan ni uno solo de los anuncios y cómo poder entrar a la nueva economía digital. Como siempre, este espacio inicia y se retroalimenta con sus comentarios y con la información que nos comentan. Y por acá tenemos entonces algunas de sus inquietudes. Jesús Gaze hace cinco días nos comenta. Hace tres años vi un meme donde se veía un vendedor buhonero o informal aceptando Bitcoin. Hoy en día, negocios como talleres mecánicos y más están implementando esto. Efectivamente, Jesús, esto es algo que es una tendencia imparable que el influjo de toda la información que está pasando a nivel mundial y toda la inversión de capital que está entrando hace que cualquier persona pueda entrar. Y eso es lo bonito de la tecnología blockchain. Que cualquiera puede entrar con 5 dólares, con 10 dólares, con un millón de dólares o con mil millones de dólares como Elon Musk. Esto es totalmente democrático y accesible a todo el mundo. Ese es el trabajo que hacemos en CriptoBayer y quédate en este canal para que veas cómo vas a poder entrar en la nueva economía digital de manera muy sencilla. Por aquí nos dice Igles Margarita Mayoral. Ojalá hasta en el kiosco de la esquina reciba pagos a través de CriptoBayer. Bueno, oye Igles, en eso estamos. Es el trabajo que hacemos día a día. Cualquier persona puede empezar a recibir pagos en activos digitales. Es la mejor manera de iniciarse en este mundo. Más allá de estar comprando criptomonedas, siempre decimos recibe pagos por tus productos, por tus servicios, por tu conocimiento utilizando criptomonedas. Es muy sencillo, te descargas una billetera digital o simplemente solicitas nuestro punto de venta CriptoBayer Pay que es totalmente gratuito. Pero bueno, sin más preámbulos empezamos el programa de hoy. Acompáñame. Quiero iniciar hoy exponiendo una situación extremadamente delicada que está sucediendo en los mercados internacionales, específicamente en el estadounidense. Y la realidad es que el 35% de los dólares impresos o emitidos al día de hoy fueron todos hechos el año pasado. Al día de hoy, 2021, se está hablando de casi el 50% de todos los dólares que están en circulación emitidos durante el último año y medio. Esto es una situación sumamente delicada porque ya lo hemos vivido en los mercados latinoamericanos. Fíjense esta gráfica donde se ve el salto increíble y esto es solamente hasta 19 de diciembre de 2020. Imagínense lo que ha pasado hoy. Esto ya lo hemos visto en los mercados de Argentina, en el mercado venezolano, en Zimbabue, en muchas economías donde la impresión de billetes inorgánicos de manera descontrolada ha causado automáticamente un proceso hiperinflacionario o inflacionario. El portal Investment Watch Blog nos comenta esto y estamos viendo lo que puede ser el inicio de la debacle del dólar, señores. Es muy interesante y muy importante que veamos lo que está pasando. Por favor, activa las notificaciones y suscríbete porque tenemos información importantísima hoy de cómo poder adelantarte esta situación. Entonces, partiendo de este punto, señores, casi el 50% de los billetes de dólar impresos durante el último año y medio no puede sino augurar una situación muy complicada para que el dólar se siga manteniendo como la moneda de referencia. Esto, insisto, no es nuevo. Ya pasó con el peso argentino, ya pasó con el dólar de Zimbabue, ya pasó con el Bolívar de Venezuela. Y aunque ustedes pueden decir esto es una locura lo que tú estás diciendo, los números no mienten, señores. Pero, no me crean a mí, miren esta noticia tan importante. Berger Hathaway de Warren Buffett, uno de los mayores y más legendarios inversores mundiales, vendió la semana pasada sus acciones y participaciones en grandes bancos estadounidenses como lo son Goldman Sachs y JP Morgan. Berger Hathaway, uno de los mayores fondos y más tradicionales fondos de inversión, está ajustando su participación en dos de las principales empresas. Las empresas financieras. Ha vendido masivamente acciones de JP Morgan, dueño de Chase Bank, para mucha gente que conoce los bancos americanos, y Goldman Sachs, uno de los bancos también más grandes. Está moviendo sus inversiones a tecnológicas y a telefónicas. Entonces, este legendario inversor está saliendo de los bancos norteamericanos. Esto, insisto, señores, son señales, son alertas, son alarmas. Mientras tanto, Bitcoin sigue ascendiendo mientras los principales bancos de Estados Unidos bajan sin freno, sin freno. Las acciones, participaciones en las empresas financieras tradicionales están perdiendo cada vez más terreno. Y de hecho, Bitcoin ha superado a JP Morgan en alrededor de un 300% en los últimos meses. Sigamos con información relevante de esto. En 10 años el dólar se ha devaluado 99.99% frente a Bitcoin. Hace 10 años un dólar compraba lo que ahora equivale a unos 58.000 dólares en Bitcoin. En el último año el dólar ha caído 80% y eso sí en los últimos precios al día de hoy que estamos rozando los 53.000 con respecto a Bitcoin. La devaluación del dólar frente a Bitcoin en la última década ha sido de un descomunal 99.99% y el mismo dólar que te permitía comprar 1.9 satoshis hoy en día está totalmente devaluado. Entonces aquí pueden ver todo lo que ha sido la caída del dólar frente a Bitcoin sumamente evidente y el colapso del dólar ha sido tal que no solamente se manifiesta en su relación con respecto a Bitcoin. También el índice de la moneda estadounidense USDX muestra signos de debilidad de la moneda nacional americana, norteamericana mejor dicho, en los últimos tiempos. Llegando incluso a los niveles más bajos de su historia reciente como ha reportado anteriormente los medios de noticias. Bitcoin contra el dólar en el tiempo. Bueno, sigamos viendo señores porque esto no termina aquí. Esto es solamente la punta del iceberg y de nuevo activa las notificaciones y las suscripciones. Comparte este enlace porque ahora te vamos a decir cómo poder aprovechar estas oportunidades. Recientemente se ha anunciado un nuevo paquete de ayudas en los Estados Unidos después de estos cheques en diciembre de 1.400 dólares para poder ayudar a las personas que están en situación de paro. Ahora se anuncia un nuevo paquete de 1.9 billones de dólares, trillones de dólares para poder meter más dólares inorgánicos. Aparte de todo esto que les estoy mencionando, 1.9 más. Pero ahí no queda la cosa. Anthony Pompleano, un gran inversor también y analista de los Estados Unidos, publicó este tuit hace unas horas. Algunos funcionarios electos de los Estados Unidos ahora proponen un paquete de estímulo adicional de 3 billones. 3 billones adicional al paquete de 1.9 billones. Estos maníacos, dice él, van a imprimir tanto dinero que literalmente vamos a perder la cuenta. ¿Cómo diablos no puedes ser optimista con Bitcoin ahora mismo? Señores, insisto, nosotros no damos consejos de inversión. La información está aquí. La están atendiendo ustedes de primero, de primera mano. ¿Hacia dónde va a llegar esto? Y justamente vamos a irnos a nuestro portal Crypto Bayer Pro. Estamos en este momento en 52.683. Llegamos en las últimas 24 horas aproximadamente a los 52.983. Estamos prácticamente rozando los 53.000 y con volúmenes muy altos de transacciones. Entonces, las muestras y los números están ahí. Entra Crypto Bayer Pro, empieza a visualizar cómo va la cotización. Y hoy, hoy queremos hacerles dos anuncios muy importantes. En principio, lo que siempre la gente nos pregunta, ¿cómo puedo iniciarme en este mundo? Y nosotros hacemos múltiples tutoriales en nuestro canal de YouTube. Lo primero y la recomendación puntual. Descargarse una billetera de criptomonedas, como siempre lo hemos dicho. No nos vamos a cansar de repetirlo, aunque lo hayan escuchado muchas veces aquí. La billetera es algo que puedes descargar hoy. Muy rápido, muy sencillo. Recomendamos Truth Wallet. Recomendamos también Coinomi. Y de esa manera, tú puedes hoy convertirte en parte de la nueva economía digital. Puedes empezar a recibir pagos por criptomonedas. Puedes simplemente ofrecerlo como forma de pago por tus productos y tus servicios. Que no nos vamos a cansar de repetirlo. Si a lo mejor no tienes plata para comprar 5 dólares en Bitcoin o 10 dólares en Bitcoin, señores, descargate una billetera y empieza a ofrecer lo que tú haces. O empieza a decirle a tu jefe que quieres cobrar parte de tu salario en criptomonedas. Y así estás entrando a la nueva economía digital. No hace falta que le pidas permiso a nadie. No tienes que consultarle a nadie. No tienes autorizaciones ni periodos de proceso de activación o de cumplimiento. Descárgate una billetera y al día de hoy ya vas a poder formar parte de la economía digital. Ahora, si luego de que descargaste tu billetera digital, quieres empezar a adquirir, de nuevo les recordamos, CryptoBayer.io, nuestra plataforma con la cual puedes comprar múltiples criptomonedas utilizando tu moneda local en Venezuela, en Panamá. Y estamos abriendo otros mercados próximamente. Así que la invitación es que entres a CryptoBayer.io y empieces a comprar criptomonedas de manera muy sencilla utilizando tu moneda local. Y lo más importante, utilizando mecanismos como pago móvil en Venezuela, con 13 millones de clientes ya. Es el mecanismo de pago número uno en el país utilizando bolívares. En Panamá utilizando cuentas bancarias. Y bueno, muchas opciones que estamos agregando próximamente. CryptoBayer Pro, como les acabo de comentar, un exchange de clase mundial que te permite intercambiar múltiples criptomonedas, incluido CryptoBayer XPT, que está cotizando en 0.16 en nuestro exchange hoy. CryptoBayer XPT se va a convertir en la moneda de pago de toda Latinoamérica porque CryptoBayer tiene los comercios afiliados y decide qué criptomonedas van a utilizarse en el mismo. Así que ya saben por dónde viene CryptoBayer XPT. Atentos. CryptoBayer Pro, nuestro exchange de clase mundial con liquidez que puedes cruzar con cualquier criptomoneda. Y adicionalmente, obviamente recordarles los otros productos y servicios que tiene al día de hoy CryptoBayer. El punto de venta que permite a cualquier comercio aparte de la billetera recibir pagos y convertirlos automáticamente a monedas estables. Y también, y este es el primer anuncio de hoy señores, hemos habilitado una nueva opción de liquidaciones para los clientes en Venezuela. Si tú tienes un comercio, un establecimiento que está recibiendo pagos en criptomoneda por nuestro sistema, ahora te ofrecemos la posibilidad de que puedas recibir esos pagos en dólares en efectivo. Que si bien puede ir en contra de lo que les acabo de decir ahorita, sabemos que la economía también se maneja mucho en efectivo, en dólares en efectivo. Y simplemente para nosotros es una opción más que estamos ofreciendo para los comercios en Venezuela. Entonces, para hacérselos bien gráficos, vamos a suponer que hoy tienes un punto de venta de CryptoBayer que es totalmente gratuito, que lo solicitas por nuestra web y empiezas a recibir pagos en Bitcoin. Llega alguien, compra por tu mercancía o por tu producto o por tu servicio, 100 dólares, 200 dólares, 1000 dólares pagados en cualquier criptomoneda y CryptoBayer te entrega a ti esos mismos 100 dólares o 200 dólares o 1000 dólares en efectivo. Esto es una solución más, es una alternativa más que estamos dando para los clientes en Venezuela. Obviamente requiere que te registres y que actives y que cumplas con cierto perfil transaccional para poder ofrecerte ese servicio, pero es una alternativa más sobre todo para comercios que necesitan habilitar y mejorar su flujo de caja sin necesidad de agregar mayores inconvenientes a su operativa. Entonces, liquidaciones en efectivo en Venezuela para los clientes de CryptoBayer Pay es uno de nuestros primeros anuncios que nos tiene muy, muy, muy contentos. Por otro lado, la receptividad de nuestros ATMs operando en Venezuela ha sido increíble. Hemos tenido muchísimas solicitudes. Aquí tenemos una foto de una de nuestras clientes, Yami Wanda. Un saludo que también forma parte de nuestro canal de Telegram. Por favor, entren a nuestro canal de Telegram hoy para que conozcan las experiencias de Yami, las experiencias de otras personas que ya han operado con nuestros productos y servicios y de esa manera pueden entender cómo funcionan, cómo se pueden iniciar y cómo pueden entrar a esta nueva economía digital. Los cajeros automáticos de criptomonedas te permiten que tú vayas con tus dólares en efectivo y compres una fracción de criptomonedas, una fracción de Bitcoin. Esa es una manera muy sencilla de cómo iniciarse en este mundo sin necesidad de exponerse a procesos muy largos, complicados. El cajero automático es en extremo sencillo, es sumamente rápido y adicionalmente te ofrece la conveniencia. Dos locaciones que tenemos hoy en Venezuela, tenemos Excelsior Gamma de la Trinidad y tenemos Bodegón 212 en las Mercedes. En Panamá tenemos también opciones para la gente que quiera comprar criptomonedas y tenemos cajeros en la Ciudad del Saber, en la Plaza. Tenemos también en el JW Mario de Punta Pacífica, la antigua Torre Trump en la planta baja, la tienda WeFix y tenemos otro cajero automático ubicado en el Albrook Mall de la zona de Albrook en el pasillo del Elefante, tienda Extreme Mobile. Esas tres locaciones están activas hoy para que ustedes puedan comprar criptomonedas utilizando un cajero automático de manera sencilla. Entonces, más productos y servicios para ustedes, más iniciativas de parte de CryptoBayer que está enfocada en convertirse en la plataforma líder de la región ofreciendo cada vez más productos y servicios y estamos cerrando una línea de alianzas mucho más poderosa que vamos a estar anunciando en las próximas semanas. Y la segunda noticia que tenemos para ustedes hoy y que nos llega de felicidad es que CryptoBayerPay a partir de la semana que viene ya está disponible para las personas en Argentina. Argentina, uno de los mercados más competidos, pero donde vemos que la posibilidad de que los comercios puedan beneficiarse de un punto de venta que les liquida también de manera mucho más rápida, mucho más económica, sin costo en realidad. Hemos visto muchísimas solicitudes de Argentina y por eso es que hoy nos complace anunciar inicio de operaciones y recepción de solicitudes de CryptoBayerPay en Argentina. Como saben, esto es un web app que funciona desde cualquier navegador. No necesitas ningún dispositivo o ninguna aplicación y puedes empezar a recibir pagos en tu negocio, en tu establecimiento, en criptomonedas, desde un computador, desde un dispositivo móvil, 24-7, sin costos de afilación, sin costos de suscripción. Y la invitación es que si tienes un amigo, familiar, conocido, socio operando en Argentina, ya CryptoBayerPay está disponible para ustedes en este gran país, hermano. Próximamente se suman más países a CryptoBayerPay. CryptoBayerPay. Estamos en fase piloto en varios países. No podemos anunciarlo, pero bueno, hoy estamos anunciando Argentina. Entonces, señores, de nuevo, agradecerles la suscripción, agradecerles que activen las notificaciones. Hoy hemos roto, como les digo, la barrera de los 6.000 suscriptores. Ya vamos camino a los 10.000. Esperemos, gracias a ustedes. Compartan esto, compártanlo en su comunidad, activen las notificaciones y, por favor, tienes los Flash News los días lunes, donde tenemos un resumen informativo muy poderoso, muy potente, para que estés muy informado. Únete al canal de Telegram, activa las notificaciones y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!